A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Siempre se afirma que las grandes revoluciones las hacen los pueblos. Las masas desposeídas que no encuentran otra alternativa que lanzarse a la toma del poder a cualquier costo. Es cierto, pero solo en parte, porque esas revoluciones no serían posibles sin la colaboración extraordinaria, decidida, de los gobernantes enquistados en sus burbujas de poder. Sin gobernantes torpes, insensibles, ególatras, traidores de las causas de las grandes mayorías, ninguna revolución sería posible. Un ejemplo fue Luis XVI. En junio de 1789, toda Francia se estremecía al calor de los grandes debates políticos. Distintos sectores convocaron al rey y le exigieron la libertad de conciencia y la eliminación de los privilegios para aristócratas y clérigos. Cuando parecía que tendría que aceptar, Luis XVI expulsó de la sala a todos los que no fueran ni aristócratas ni clérigos, y endureció su posición antipopular. Los expulsados salieron y se reunieron a un costado, en un lugar destinado al juego de la pelota. Allí, unidos y beligerantes, juraron no desmayar hasta conquistar el poder. Aquel juramento se llamó el juego de la pelota, y los asistentes se convirtieron, pocos días después, en los grandes artífices y líderes de la revolución francesa. Aquel último acto de soberbia de aquel gobernante tuvo lugar un día como hoy, 20 de junio de 1789. Y desde entonces, la historia ha sido testigo de que siguen sin aprender la lección. Las principales noticias del día Titulares Marcha de grupos sociales contra el alza de los precios de la gasolina será el 4 de julio. Consejo de Participación alarga por 48 horas el futuro del concurso para designar al defensor público. La fiscal Diana Salazar pide pena reducida para Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Los editoriales serán de Emilio Palacio, liquidador de un país en bancarrota. Roberto Aguilar, en Carondelet, prefieren al Cholito que al New Yorker. Noticias del Día Marcha de grupos sociales contra el alza de los precios de la gasolina será el 4 de julio. La eliminación de los subsidios a los combustibles ya tiene su primera marcha de protesta. Este 19 de junio, el Frente Unitario de Trabajadores FUD anunció que saldrá a las calles para rechazar la medida del gobierno de Daniel Novoa. En rueda de prensa desde Quito, José Villavicencio, presidente de la organización sindical, convocó para este 4 de julio a una gran movilización nacional para exigir al Ejecutivo que revierta esta decisión. La del 4 de julio será una gran jornada nacional, pero no será la única. Continuarán las protestas contra la política neoliberal del gobierno, dijo Villavicencio. Según declaró Villavicencio a los medios, en los últimos días el FUD ya se ha reunido con varias organizaciones sociales para que se unan a la manifestación. Entre los convocados están los movimientos indígenas como la Conalle y cuyo líder Leonidas Issa dijo este miércoles que analizarán el tema en una asamblea de la organización. Para el FUD el incremento de 0.26 dólares en el costo de las gasolinas extra y ecopaís es un engaño y aseguró que el gobierno estaría buscando que el galón de ambos combustibles en el mediano plazo supere los 4 dólares. La tarde del 18 de junio el gobierno confirmó la tan anunciada eliminación de los subsidios a las dos gasolinas, una medida que estará en efecto a finales de junio. El Consejo de Participación alarga por 48 horas el futuro del concurso para designar al defensor público. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió este 19 de junio solicitar un informe jurídico para determinar cuál será el futuro del concurso del defensor público. La mayoría formada por el presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Michelle Calvache y los vocales Joana Verde Soto y Esteban Guarderas dieron 48 horas para que los abogados del Consejo emitan un criterio sobre el informe de la Comisión Ciudadana de Selección. En ese informe la comisión ubica como el mejor puntuado al postulante Jorge Ballesteros, pese a que esa misma mayoría en el pleno del organismo lo había descalificado por haber presentado supuestos documentos falsificados para la postulación del cargo. Calvache, que fue la proponente de la moción, dijo además que el informe, que es vinculante, se aprobó con el voto de cinco comisionados cuando el reglamento señala que debían existir al menos seis votos. Se opusieron a esta moción Nicol Bonifaz, removida de la presidencia, y los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, que son cercanos al correísmo. Verduga señaló que el único objetivo de la mayoría es destituir a los integrantes de la Comisión Ciudadana y volver a retrasar el concurso. Saltos recordó que incluso existe una sentencia de una jueza de Quevedo que le dio al Consejo un plazo de 48 horas para que vote por ese informe. La consejera reconoció que tanto la Comisión como el Pleno se arrogaron funciones. La fiscal Diana Salazar pide pena reducida para Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. En la Corte Nacional de Justicia, CNJ, en Quito, se desarrolló este martes 18 de junio del 2024 la Audiencia de Procedimiento, abreviado para el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien se declaró culpable de obstrucción a la justicia y se acogió a la cooperación eficaz con la Fiscalía. En este marco, la fiscal general del Estado Diana Salazar pidió al juez de la causa, Julio César Inga, que se imponga una pena reducida de nueve meses y seis días para Muñoz. Adujo que él ha colaborado con la justicia y ha permitido adelantar este proceso o iniciar nuevas investigaciones. Salazar mencionó que Muñoz, en calidad de uno de los autores del delito, que se percilla ha aceptado acogerse a la cooperación eficaz y ha colaborado en las investigaciones de Fiscalía en este tema de alta importancia para el país. De allí que, según dijo, correspondería reducir la pena acordada, que en principio era de 92 meses en un 90%. Con ello, la fiscal general planteó que Muñoz sea condenado a nueve meses y seis días de cárcel. Si el juez acoge el pedido de la fiscal, Muñoz podría recuperar su libertad en tres meses. El juez de la causa, Julio César Inga, declaró reservada la diligencia en la que se conocerán detalles de la cooperación eficaz y suspendió la audiencia de procedimiento abreviado. Además, convocó a las partes procesales para informar su resolución el jueves 20 de junio a las 12 horas. Entrevista del día En Radio Suceso estuvo Camilo Ruiz, viceministro de Servicios de Transporte. El tema del que habló, el registro de beneficiarios por la estabilización de los precios de los combustibles. Escuchemos lo que dijo. A ver, este es un tema que yo creo que a estas alturas del partido, como se dice coloquialmente, ya no es un tema de discusión si se debe hacer o no se debe hacer, sino que ya es un tema de tomar decisiones y ejecutar. Y eso es lo que el gobierno del Nuevo Ecuador ha hecho. Y lo ha hecho en base a un proceso técnicamente sustentado. Eso es importante que se conozca. El objetivo es proteger al usuario de estas modalidades de transporte. Me refiero del taxi, de la camioneta de carga liviana, carga mixta y mototaxis. ¿Por qué? Al momento que le vamos a dar una compensación por el retiro del subsidio a estos gremios, lo que estamos haciendo es darle el incentivo adecuado a cada uno de estos gremios para que no suban, no tengan necesidad de subir la tarifa por el retiro del subsidio, por la eliminación del subsidio. Y de esa forma, quien termina siendo el objeto de protección de la política es el usuario. Ahora, ¿esto cómo se lo estructura? Aquí participan muchas instituciones. Participa el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control. Participa el MIES. Y participan instituciones adscritas, distintas, que tienen competencias en la materia. La ANT, por ejemplo. El SRI, la agencia que ya la nombré. El proceso nace de crear un listado de potenciales beneficiarios. ¿Cómo se obtiene esto? Cruzando bases de datos de la ANT con todos los transportistas que cuentan con sus permisos, con su placa naranja, ¿verdad? De transporte comercial. Eso se lo mezcla con la base de datos de las estaciones de servicio, que son entre mil y dos mil en todo el Ecuador, y los consumos, todas las transacciones comerciales de consumo de este tipo de gasolinas que se han efectuado. Hicimos un análisis de alrededor de 30 millones de transacciones durante todo el año 2023 para tener una muestra representativa. Como resultado de eso, se genera un padrón de transportistas que son nuevamente filtrados a través de la unidad de registro social, a través de criterios un poquito más específicos, si están con la matrícula del vehículo al día, se han hecho la revisión técnica vehicular, por ejemplo, si el transportista efectivamente es una persona que está viva o que no está viva, son criterios que permiten discriminar adecuadamente, y hemos llegado a un padrón, un registro de alrededor de 80 mil usuarios. Se estimó a sí mismo, a través de este cruce de base de datos, cuál es la cantidad de galones que se necesitan ser compensados, cuál es una cantidad que, como METOP, estimamos justa que sea compensada a cada uno de los gremios. En el caso de los taxis resultó, luego de un acuerdo, en el caso de los taxis de las camionetas y de las mototaxis, luego de lograr acuerdos con los distintos sectores, y ahí yo quiero hacer un paréntesis, Verónica, y resaltar la gran actitud, madurez y predisposición de parte de los gremios de transporte de sentarnos en una mesa y poder conversar las cosas técnicamente y de manera transparente, con un único objetivo de contribuir al país. En ese sentido, los transportistas han estado a la altura de las circunstancias. Con ellos nos sentamos y definimos una cantidad óptima para ambas partes. En el caso del taxismo llegamos a 6 galones por día, considerando 26 días de trabajo como algo normal, como algo común, como algo justo, lo que arrojó 156 galones de gasolina que hay que compensar para cada uno de los taxistas. Para el caso de las trisimotos o mototaxis, 90 y para las camionetas de carga aliviana y carga mixta, 145. Ok, definido el padrón, definida la cantidad de galones, la otra variable que queda por definir y que esa es dinámica, esa es una variable que todos los meses va a cambiar posiblemente o puede mantenerse constante, es el precio. Ya tenemos la cantidad acordada, ahora necesitamos definir el precio. Ese precio lo define el Ministerio de Energía y Minas a través de una metodología comparando con un precio internacional de un combustible de 85 octanos comparable con la gasolina extrayeco. Entonces, ese insumo se recibe, ese insumo se multiplica por la cantidad de galones y tenemos la cantidad a compensar. Ejemplo, en el caso del taxismo, 156 por los 26 centavos, que es ese diferencial informado por Energía y Minas, resulta en alrededor de 40 dólares. Esa es la compensación inicial que el sector de taxismo va a recibir en el momento que sus agremiados estén plenamente registrados en la base de datos con sus cuentas bancarias en el portal que tiene el Metop. En Radio Sucesos, Napoleón Santamaría, analista económico, habló sobre el impacto económico que va a tener la eliminación de los subsidios a los combustibles. Veamos la nota. Yo quiero poner en contexto el tema. Recuerde usted que los ingresos fuertes que tiene este país, esta nación, son tributos, petróleo, minería y empresas públicas. Pero la verdad es que minería y empresas públicas todavía son muy pequeños, no son un marcador importante en el país, no son un jugador importante. Y son los que ganamos con tributos y petróleo. Y la realidad es que petróleo, el país cada vez produce menos micrófono. Nosotros llegamos hace años a un pico de 560 mil barriles. Hoy no llegamos a 490 mil barriles. Hemos perdido producción. Y dos, vamos a perder más cuando cerremos el bloque 43, el campo ITT, el Ispingo, Tiputín y Tampococha, los cerraremos y ahí perderemos unos 53 mil barriles más. Y por lo tanto tendremos menos recursos petroleros. Muy bien. La última, los tributos. Los tributos en enero, febrero, marzo, como usted lo ha conversado, veníamos negativos, recadando menos que lo que damos el año anterior. Fruto a los incrementos tributarios, del IVA el 2, del IVA el 15%, el impuesto a las ADBCs al 5%, impuesto a contribución, etcétera. En el mes de abril y sobre todo en mayo, la recaudación sí subió, subió y sobre todo por el IVA importante, pero significa que somos los ecuatorianos los que estamos aportando cada vez más al edad nacional. De esta coyuntura. Lo primero es que eliminar los subsidios es lo mínimo coherente, consecuente, pertinente. La sindélicis nos llama a pensar que si votamos a favor de enterrar el petróleo y no sacarlo porque era un contaminante del medio ambiente, la misma vara tiene que medirse y utilizarse para, cuando se trata del derivado del petróleo, es decir, la gasolina. No deberíamos tener subsidios a este elemento tan contaminante como es la gasolina. Dos, el impacto realmente es a la gasolina extra y ecopaís, ya saben. Es decir, ¿por qué no la super? Porque la super no tiene subsidio. La super ya se liberó hace tiempo, es decir, los que tienen autos de alta gama y ponen eso, ellos no pagan el precio internacional. ¿Y en cuánto va a subir? Primero un precio fijo. Hoy día cuesta 2.46 y va a subir a 2.72, 26 centavos. Técnica de lo que anunció y la viceministra subirá esto el primero de jubil. Y desde ahí vamos a abrir una banda, el gobierno abrirá una banda de precios. Si sube el precio internacional, el precio de la gasolina aquí sube. ¿Cuánto? Hasta un 5% más. Si baja el precio internacional, baja el precio de aquí, ¿hasta cuánto? Hasta un 10% más. Y así se irá moviendo todos los meses de acuerdo a cómo el precio internacional. Punto. Así es exactamente el asunto. Sube todos los meses de acuerdo al precio internacional. Si sube, se incrementa aquí y si no baja. Segundo. Tercero. Esto es suficiente. La verdad es que todos sabemos que el déficit fiscal que tenemos presentado para este país para este año es 4.000 millones de dólares. Esto nos podrá ayudar en 500 millones de dólares. Pero el hueco, el déficit todavía queda ahí. Y grande. Porque creo que falta, yo, el consejo es, esto, insisto, es consecuente y unas intereses debe hacerse, debe hacerse. El país no puede tener subsidios. Peor estos subsidios de combustible. Le doy un dato, Verónica, en el Ecuador hay 3 millones de vehículos y la población económicamente activa somos 9 millones de cuatro años. Claramente, el 33% de la población económicamente tenemos, me incluyo, tenemos vehículos. Tenemos la dicha de tener vehículos. El 66% de la PEA no tiene vehículo. Obviamente, hace mal un país que subsidie combustibles a los que tenemos vehículos. Esto es absurdo. O sea, tampoco es que sea muy erudito para llegar unas conclusiones de lo que es el sentido común y el orden público para que un país sale adelante. Por lo tanto, parece que esto es... Ahora, me parece que falta política pública aquí. Miren, rápidamente tres cosas que hicieron. Primero, hay que eliminar, sí, pero hay tres cosas. Primero, pero eliminemos para todos. Tenemos cerca de 57.000 vehículos públicos. No se compadece que todos los ecuatorianos del mundo privado si paguen su precio internacional y a los señores del sector público a quienes ya les pagamos el sueldo. nosotros los ecuatorianos con nuestros impuestos es que no se pierda el gasto corriente que son los sueldo del sector público lo pagan los tributos y los tributos los pagamos los 18 millones de ecuatorianos. En impacto informativo estuvo el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo Ivo Rosero. Habló sobre el subsidio a las gasolinas y su retiro. Escuchemos lo que dijo. Bueno, nosotros en la mañana a las 10 de la mañana tuvimos una rueda de prensa con una asistencia masiva de medios de comunicación más de 20 medios y habíamos expresado nuestras reacciones nuestros criterios respecto a los anuncios que ya se hicieron la semana anterior respecto a la eliminación de subsidios de los combustibles. Pero que conste que el anuncio oficial se realiza a las 3 de esta tarde. Así es pero la semana anterior ya hizo declaraciones al respecto el ministro de finanzas y el ministro de energía que ocasionaron gran cantidad pues de preguntas e interrogantes. Entonces ante la rueda de prensa de hoy día de el ministro Luque bueno de todo el gobierno en 4 de 3 de sus carteras hicieron esta rueda de prensa para anunciar el proceso de la eliminación de los subsidios a los combustibles pues a nosotros nos da una nos deja muy preocupados ¿no? porque no se dice nada nuevo a lo que ya se dijo la semana anterior ¿sí? La semana anterior el ministro de finanzas mencionó que a la gasolina extra se le subiría 25 centavos ¿no? y que alcanzaría ya los precios internacionales lo cual nos deja absolutamente preocupados porque los números no cuadran y queremos que se nos explique y también en el transcurso del día perdón en el transcurso del día jueves y viernes ya se dijo que la ECO 85 tendría un ajuste de 30 centavos ante eso nosotros ya en la mañana dijimos que sería un error ¿no? tener un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos porque se iban a ver afectadas las provincias de la costa del austro y parte del oriente donde se comercializa la ECO 85 y que recomendábamos que se utilice un precio promedio o precio promedio ponderado y el gobierno recibiría exactamente los mismos dólares con este ajuste entonces en resumen nosotros vemos que el estado que el gobierno ha tomado tres de nuestras recomendaciones lo cual saludamos saludamos pero realmente nos deja perplejos el hecho de que no se nos escuche en especial no hay dos precios hay un solo precio el incremento es de 26 centavos el costo de ambas gasolinas será de 2 dólares con 72 centavos por galón así es pero van a recibir menos ¿no? porque si hacían un precio promedio simple iba a ser 27.5 centavos y se hacían un precio promedio ponderado tomando en cuenta que la gasolina eco 85 se comercializa alrededor de 620 un poco más millones de galones al año y la gasolina extra se comercializa 580 590 entonces con el precio promedio ponderado hubiera dado un precio un costo promedio ponderado de aproximadamente 28 centavos por galón entonces van a recibir menos ¿no? si hacían un promedio simple pues recibirían como 17 millones de dólares menos al año con este ajuste van a recibir entonces hay tres cosas que nosotros habíamos recomendado desde hace dos años y no es que esto recién comienza la eliminación de subsidios ya comenzó en la época de Lenín Moreno cuando se subió progresivamente a razón de 10 centavos por galón las gasolinas y 5 centavos el diésel y nosotros desde hace dos años habíamos mencionado que no se utiliza un software de focalización hemos hablado varias veces en este espacio sobre eso porque iba a conducir el fracaso de la focalización y efectivamente hoy ya se hizo el anuncio oficial que no irá a un software de focalización primera recomendación de Camdepe segunda recomendación de Camdepe fue que se utilice un esquema de focalización a través de la compensación nosotros habíamos recomendado tarjetas de débito o billeteras electrónicas que se utilizan para bancarizar a los sectores más marginales y a la larga el gobierno está haciendo eso una focalización a través de la compensación pero con crédito directo a cuentas de ahorros y cuentas corrientes y la tercera recomendación pues la que nosotros ya dijimos desde el viernes anterior en distintas entrevistas lo que sería un error tener precio diferenciado pues ahora ya se anunció que están usando esa recomendación nuestra de tener un precio único tenemos el día de hoy la presencia es un gusto para nosotros de Henry Llanes él es un experto petrolero un experto en seguridad social un analista político económico social y el caso de hoy y habíamos hablado hace un poco más de un mes seguramente ya dos Henry porque el tiempo pasa rápido además sobre el tema del seguro social ¿qué se ha avanzado en este tema de la seguridad social? ¿cuáles son las acciones que ustedes de manera activa además como colectivos y las personas y los jubilados vienen realizando también en este aspecto en favor de ir mejorando esa seguridad social? Sí, gracias estimado salud por usted y por la audiencia muy amable por la invitación bueno las noticias no son tan alentadoras luego de que el día jueves 13 de junio la semana anterior de manera sorpresiva para nosotros fue una sorpresa porque porque fuimos a la asamblea nacional o sea nosotros como por disposición constitucional y por disposición de ley nosotros tenemos que participar en el debate del proyecto de ley cuando son de iniciativa popular normativa esto que hemos hecho nosotros es la primera vez es una cuestión inédita las ecuatorianas y los ecuatorianos nos apoyaron a nivel nacional durante cuatro meses haciendo costar su firma 75.500 firmas y nosotros propusimos dos cosas la una era cambiar la estructura de gobierno del consejo directivo del IES y también el directorio del banco del IES ese era un capítulo y el segundo capítulo era que en el proyecto de ley cuidadosamente nosotros definimos las líneas de acción para que el estado pague esa enorme deuda que tiene con el seguro social para el proyecto de ley nosotros lo presentamos el 22 de perdón el 19 de octubre del año 2022 fue avanzando hubo un bache por el tema de la clausura de la asamblea en el gobierno de Lazo luego se retomó teníamos seis meses de plazo y sabe que iba bien llegamos al primer debate bien o sea pasó el proyecto de ley pasó en donde en la comisión en la comisión después en el pleno ya no hubo mayores observaciones en el pleno actuaron 16 asambleístas intervinieron pero ellos no hicieron mayor observación ¿por qué la vi? porque a fines de octubre del año 2022 de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica de participación ciudadana el pleno de la asamblea nacional conforme una comisión conforme una comisión de tres parlamentarios para que analicen si el proyecto de ley se enmarca en la constitución si se enmarcaba en la constitución si se enmarcaba en el ámbito de las leyes en el marco legal sucede que la comisión de tres parlamentarios conforme lo dispone la ley vuelvo a repetir lo analizó y presentó un informe presentó un informe al pleno por unanimidad la comisión es decir los tres parlamentarios dijeron el proyecto de ley cumple los requisitos constitucionales cumple los requisitos de ley informe a favor por unanimidad nosotros nos alegramos luego vino el pleno analizó el primero de noviembre el informe de la comisión y el pleno en ese día estaban 135 parlamentarios los 135 parlamentarios el primero de noviembre del año 2022 lo aprobó el 22 lo aprobó por unanimidad por unanimidad entonces claro pasó el 93 porque ahí fue la clausura de la asamblea todo el 23 todo el 23 la muerte cruzada todo eso llegamos a noviembre de 2023 vino la nueva asamblea vino el nuevo gobierno y empezamos nuevamente retomamos el trámite del proyecto de ley y con estos antecedentes que le acabo de mencionar tanto la comisión como el pleno prácticamente le dieron el visto bueno ya esta asamblea ya me refiero a esta asamblea entonces nosotros decíamos hasta ahí eran buenas noticias buenas noticias aplausos como decía algún amigo del periodismo aplausos porque el proyecto pasó ¿no? y claro luego viene el tratamiento para el segundo debate y ahí cuando ya las cosas se pusieron cuesta arriba porque de la noche a la mañana la revolución ciudadana un 8 de marzo del presente año día de la mujer ya y fueron precisamente tres mujeres ¿no? Marcela Holguín Giovanna Ortiz ¿no? y la asambleista Méndez de la provincia de la zona y las tres de la revolución ciudadana que se opusieron al segundo capítulo porque el segundo ¿del segundo del debate o segundo del proyecto pero había un segundo capítulo sí del segundo capítulo para el segundo debate entonces se pusieron sin que sin que vengan las observaciones del pleno sino ellas por sí y ante sí el 8 de marzo la audiencia puede ingresar los afiliados los jubilados deberían ingresar a esa sesión del 8 de marzo ¿no? del presente año en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y ahí van a ver que ellas fueron las que propusieron que el Estado no transfiera las acciones del Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda que tiene el Estado histórica sí, exacto y que para julio del año 2023 la deuda estaba en 10.051 millones de dólares deuda acumulada de salud desde el año 2006 ¿no? y deuda acumulada por el 40% desde el año 2012 ¿no? estas son deudas porque aparte es la inversión en bonos ¿no? la inversión en bonos está por cerca de los 13.000 millones de dólares son inversiones ya en el caso de la deuda eran 10.051 millones de dólares a julio del año 2023 muy bien ¿se oponen? se oponen se opusieron a rajatabla ¿y por qué? ¿por qué ellas no quieren? ¿cuál es el argumento? no, no, no no hay argumento no estamos de acuerdo en que el Banco del Pacífico vaya en parte exacto entonces lo que lo que lo que vi es como que estas señoritas fueran o señoras fueran parte del gobierno bueno y claro que como el gobierno de Novoa tienen un pacto bien sólido por esta actitud porque ellas dijeron también que no estaban de acuerdo por ejemplo que el Banco del 10 sea un banco de primer piso entonces yo me pregunté ¿la revolución ciudadana serán banqueros ya? serán dueños de bancos ¿no? porque no tienen competencia claro, exacto porque quienes deberían estar aquí ese día el 8 de marzo deberían ser los delegados de los bancos los dueños de los bancos los representantes de los bancos la banca privada que diga nosotros estamos de acuerdo y no quieren que sea más fuerte también con que llegue el Banco del Pacífico exacto y el Banco del 10 sea Banco del 1 de piso entonces como usted dice ellos deberían o debieron oponerse porque van a tener un competidor ahí que va a ser más grande o sea existen intereses tal vez personales por intereses colectivos a lo mejor son banqueros la revolución ciudadana son dueños de bancos a lo mejor son dueños de empresas petroleras creo que esos son creo que esos son porque ellos supusieron a que el Banco del 10 no sea Banco del 1 de piso entonces era bueno bueno preguntarles a estos señores de la revolución ciudadana si se han hecho banqueros entonces no quisieron que el Banco del 10 sea un Banco del 1 de piso porque el Banco del 10 si fuera un Banco del 1 de piso se constituiría en el banco más grande del Ecuador porque son 3 millones de afiliados y 700 mil jubilados esa nómina no la tiene ningún banco en el Ecuador entonces claro pero ellos ya se opusieron entonces yo pensaba ya a mis adentro digo a lo mejor las revoluciones ciudadanas son banqueros ¿no? ¿y a partir de ahí no se ha pasado nada? no, no se lo echaron abajo se lo echaron abajo pero es que lo quiero denunciar la revolución ciudadana con el gobierno lo echaron abajo al proyecto de ley entonces sucede que cuando viene había otra propuesta de que entonces como el Estado está en sus finanzas públicas con luz amarilla con luz roja aproximadamente la deuda hoy en día está sobre los 84 mil millones de dólares que el Ministro de Economía y el Presidente de la República deberían sincerar sincerar sus datos yo públicamente le solicito que le digan ¿cuál exactamente es el monto de la deuda pública actualmente? porque Pablo Dávalos hace meses atrás en este año dijo que la deuda era de 84 mil millones de dólares del Estado en el año 2000 en el año 2010 el saldo de la deuda pública era de 8 mil 600 millones de dólares digo esta cifra porque en cuanto a la deuda petrolera yo participé con información para la elaboración de este documento que lo presentaron en Ciespal 8 mil 600 millones de dólares en el saldo de la deuda del Estado al año 2010 8 mil 8 mil 600 ahora es 84 mil por 10 una locura y digo ¿y cómo va a pagar el Estado esta deuda? ¿cómo va a pagar el Estado la deuda sobre todo del Seguro Social? muy bien entonces ¿qué hicimos nosotros? que decíamos muy bien la única vía es que el Seguro Social sea accionista del petróleo de la energía eléctrica de las telecomunicaciones de la minería metálica solo así a través de acciones el Estado podría pagar esta deuda podría ahorrar esta deuda al Seguro Social Marcelo Holguín Giovanna Ortiz y el asambleista Méndez de la revolución ciudadana dijeron no se opusieron se opusieron entonces ahí viene la segunda la segunda inquietud dije a lo mejor son petroleras ¿no? que no quieren que el Seguro Social sea accionista es muy probable que sean petroleras porque con tanta plata a lo mejor son petroleras ¿no? un panorama de noticias para su estatura intelectual Editorial liquidador de un país en bancarrota artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora en esta ocasión le escribo para decirle que no entiendo por qué usted insiste en meter la pata con tanta frecuencia la forma en que ha manejado el enfrentamiento con su vicepresidenta es de lo más lamentable conozco que se trata de una mujer desequilibrada que está dispuesta a pactar con cualquiera pero el que la puso en ese cargo fue usted nadie lo obligó así que lo correcto hubiese sido ofrecer disculpas diciendo lo siento mucho me equivoqué pero en su lugar lo que ha hecho es buscar tinterilladas para deshacerse de ella a cualquier precio o peor aún dejar abierta la puerta para que sea un misil en israel el que le ponga fin al problema también está su actitud hacia la fiscal general cuando las mafias políticas amenazaban con destituirla usted no vio con buenos ojos las marchas que se organizaron para defenderla al punto de que ya no se sabía si su partido la apoyaría en la asamblea nacional para justificar se dijo que no podía apoyarla porque no quería interferir en las demás funciones del estado pero después sin pestañear siquiera quiso influir en las autoridades electorales sugiriéndoles que se deshagan del partido Construy usted ha recorrido también perdón ha recurrido también al viejo truco de amenazar a los partidos democráticos de oposición porque habrían pactado con las mafias políticas pero como lo hacía Correa sin presentar ni una sola prueba ni testimonio puro bla bla por último ya nos dejó en claro que si las circunstancias se lo permiten pondrá sus negocios personales por delante de las instituciones del estado como ocurrió con su proyecto en Olón que lo defendió con tanta vemencia en lugar de reconocer que fue una imprudencia que no se volverá a repetir son demasiados excesos y demasiada intolerancia señor presidente usted me dirá que aún así el pueblo lo sigue apoyando y es cierto pero déjeme advertirle que si lo reeligen que es lo más probable usted no será un presidente fuerte sino algo así como el liquidador de un país en bancarrota con muchas deudas sin un centavo en la caja fiscal y más bien obligado a dictar medidas económicas justas pero impopulares con mucho desempleo sin un partido de gobierno no estructurado y acosado por la delincuencia el narcotráfico y los terroristas pero además y esto sería lo más grave aunque por un tiempo todavía conserve el apoyo del pueblo ya no será el apoyo de hace ocho meses cuando lo eligieron porque vieron en usted a la gran esperanza que enterraría la vieja política ahora se convirtió en el apoyo que se le da al menos malo al mal menor y créame que esa clase de apoyo es demasiado volátil como para fiarse del mismo por eso le recomiendo que revise su conducta porque si no rectifica aunque lo reelijan lo único que conseguirá es hundir al país como hizo Correa en una nueva crisis política y económica que además acabará para siempre con su carrera política artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora En Carondelet prefieren al cholito que al New Yorker Roberto Aguilar El Expreso con el periodista estadounidense John Lee Anderson compartió el presidente Daniel Lobo a más tiempo que el que ha dedicado a todos los periodistas ecuatorianos juntos desde que asumió la presidencia le abrió las puertas de su casa en Olón y de la residencia presidencial en Carondelet lo invitó a volar en el avión presidencial y lo llevó consigo a una gira por Manaví le concedió exclusivas inalcanzables para los medios nacionales la autorización para asistir a una reunión reservada del gabinete de seguridad el permiso para recorrer la cárcel de La Roca sin restricciones además puede decirse que le abrió su corazón habló con él en numerosas ocasiones y sin filtros le dijo lo que pensaba sobre el país los problemas de seguridad la guerra contra el narco sus aspiraciones políticas los otros líderes de la región el resultado de esa intensa reportería es una gran crónica de 21 páginas que se publicó esta semana en una de las mejores revistas del mundo The New Yorker el gobierno no le gustó nada parece que en Carondelet se acaban de dar cuenta de que John Lee Anderson no estuvo aquí para hacer un public reportaje la pieza periodística del New Yorker proyecta el perfil de un Daniel Novoa oculto más que desconocido un Daniel Novoa que administra los operativos policiales contra la delincuencia en los que gusta fotografiarse como acciones políticas de campaña tal como se lo confió al periodista una figura con ínfulas mesiánicas que dice haber sido puesto por Dios en el poder un delirante que sueña con cárceles de alta seguridad en el territorio ecuatoriano de la Antártida y busca maneras de burlar los acuerdos internacionales que prohíben en el continente helado cualquier actividad no relacionada con la investigación científica el esposo que considera a su mujer como una adicta a las redes sociales afirmación que el periodista tuvo la oportunidad de comprobar por sí mismo el presidente latinoamericano que admira a Lula para sorpresas de todo el mundo y no tiene nada bueno que decir del resto de sus homólogos de la región de las múltiples inconveniencias que despachó Novoa en sus conversaciones con Joe Lee Anderson estas últimas las relativas a los otros presidentes latinoamericanos son las que más preocupan en Carondelet normal las cosas que dijo pueden acarriar problemas diplomáticos que Gustavo Petro es un snob de izquierdas que Milley se cree genial pero no ha logrado nada que Bukele es un arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y para ser rica a su familia esta última es especialmente explosiva incluye una acusación de corrupción e implica una ruptura con quien se consideraba un aliado ¿Cómo pretende el gobierno salirse de ese lío? con la más peregrina de las ocurrencias acusar al New Yorker de hacer mal periodismo se hizo cargo de tan ingrata tarea la secretaria de comunicación Irene Vélez y lo hizo con un alambicado argumento el presidente no declaró nada de eso lo dijo sí pero no lo declaró esas declaraciones no las dio el presidente de la república no son declaraciones fueron producto de una conversación muy coloquial privada que ha sido descontextualizada no se entiende muy bien que clase de contexto puede explicar las frases snob de izquierda no ha logrado nada desde que asumió la presidencia es un arrogante o busca ser rica a su familia para que signifiquen algo diferente a lo que significan por sí solas tampoco aclara la funcionaria que esperaba el gobierno de un periodista al que dio acceso ilimitado al presidente lo que sí queda claro según lo dicho por Irene Vélez es que Daniel Loboa cuando hace declaraciones miente por lo menos no dice lo que piensa y que el New Yorker es una revista de extrema izquierda dedicada a romper a los líderes que no son de esa tendencia el New Yorker y el Granma de Cuba publicaciones hermanas tanto como al gobierno pero por razones exactamente opuestas la crónica de John Lee Anderson molestó a los correístas algo debe haber hecho bien el periodista para editar a las dos partes Carondelet protestó porque la crónica del New Yorker no era el public reportaje que esperaba Rafael Correa porque creyó ver en ella el public reportaje que no era el autor me hizo una larga entrevista telefónica y no publicó ni la vigésima parte se quejó el expresidente prófugo en un interminable hilo de tweets escritos a la defensiva negando que hubiera corrupción en su gobierno desmintiendo que hubiera huido y quejándose porque Anderson no escribió lo que a él le gustaría haber escrito en el fondo no puede creer que una revista de semejante importancia internacional le dedique tan poco espacio a él Roberto Aguilar El Expreso Europa sufre un temporal con fuertes olas de calor y duras tormentas El tiempo extremo sigue causando estragos en Europa Turquía se ve afectada por una ola de calor masiva con temperaturas que superan los 40 grados en las regiones meridionales y occidentales y el calor se hace notar en todo el país tanto la tasa de humedad como la sensación térmica están por encima de lo normal a estas alturas del año muchos acuden al mar para refrescarse Hungría también se ve afectada por una ola de calor las autoridades han emitido el nivel más alto de alerta por calor un aviso de nivel 3 estará vigente hasta la medianoche del sábado en todo el país los expertos instan a beber más líquidos especialmente agua para evitar deshidratarse en medio de las altas temperaturas también avisan de que el récord de calor podría batirse este miércoles la zona de aficionados de la Eurocopa en la plaza principal de Leipzig se cerró temporalmente el martes por la tarde ante la previsión de tormenta eléctrica si el tiempo mejora los organizadores podrían reabrir el espacio aunque el partido de Portugal y República Checa disputado en la ciudad el martes por la noche estuvo pasado por agua las previsiones meteorológicas apuntan a que las zonas desde Renania Palatinado y Renania del norte Westphalia hasta el centro y el este de Alemania se verán especialmente afectadas Estados Unidos lanza plan para regularizar estatus de medio millón de migrantes el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que el Departamento de Seguridad Nacional tomará medidas para garantizar que los esposos e hijos de indocumentados de estadounidenses puedan solicitar la residencia permanente sin salir del país me niego a creer que para asegurar nuestra frontera tengamos que dejar de ser estadounidenses durante generaciones hemos sido renovados y revitalizados por el talento las habilidades el trabajo duro el coraje y la determinación de los inmigrantes que llegan a nuestro país los inmigrantes que cruzan sin documentos migratorios y se casan con un estadounidense pueden solicitar un ajuste de estatus pero para esto deben salir de Estados Unidos y terminar el trámite en su país de origen con esas acciones funcionarios de la administración Biden afirman que se promueve la unidad familiar y se fortalece la economía se espera que esta acción proteja aproximadamente medio millón de cónyuges estadounidenses y aproximadamente 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años según anunciaron los funcionarios los requerimientos son claves son 10 años casados con ciudadanos y el matrimonio tiene que ser antes de la fecha designada ahora que pasa hay otros requerimientos como por ejemplo buena conducta moral que no haya crímenes esto es usualmente lo que pasa en casos humanitarios la orden también facilitará el proceso de visa para graduados universitarios en Estados Unidos incluidos los beneficiarios del programa DACA que hayan obtenido un título en una institución de educación superior estadounidense acreditada ellos podrán solicitar visas de trabajo y abrir un camino a la residencia por su parte el líder de la cámara baja Mike Johnson ha criticado al presidente Joe Biden y ha dicho que esta medida va a propiciar más inmigración irregular y va a poner en riesgo a los estadounidenses desde Washington Carolina Valladares Voz de América el neerlandés Mark Rura se perfila como jefe de la OTAN tras el levantamiento del veto húngaro tras el levantamiento del veto de Hungría el primer ministro neerlandés en funciones Mark Rute se perfila como el próximo secretario general de la OTAN el gobierno húngaro ha cambiado de opinión después de que Rute diera garantías por escrito de que no obligaría a Hungría a participar en los nuevos planes para brindar apoyo a Ucrania el actual secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha celebrado los avances logrados para asegurar su sucesor lejos el candidato preferido de la mayoría de los aliados de la OTAN incluidos grandes miembros como Estados Unidos y Alemania a principios de este año Turquía expresó su oposición a la candidatura de Rute pero levantó sus objeciones en abril el último obstáculo sigue siendo la candidatura del presidente rumano Klaus Iohannis que se acerca al final de su segundo mandato de cinco años como jefe de estado pero fuentes oficiales y analistas creen que no supondrá un problema Stoltenberg abre la posibilidad de sancionar a China por apoyar a Rusia en su invasión de Ucrania China podría ser sancionada por apoyar la invasión rusa de Ucrania según ha asegurado el jefe de la OTAN Jens Stoltenberg el alto funcionario de la alianza militar dijo que China podría enfrentarse a consecuencias económicas por el apoyo al presidente ruso Vladimir Putin en su guerra contra Ucrania en una entrevista con la BBC Stoltenberg dijo que China juega dos caras de una misma moneda al impulsar la economía de guerra rusa mientras intenta mantener una relación económica normal con los aliados europeos y de la OTAN Stoltenberg dijo que había una conversación en curso sobre posibles sanciones contra China afirmando que si Pekín no cambia su comportamiento la OTAN debería considerar algún tipo de castigo económico las palabras del alto funcionario de la OTAN ha causado enfado en China donde un portavoz del ministerio de asuntos exteriores respondió a las acusaciones diciendo que la OTAN está difamando y atacando arbitrariamente al país el jefe de la OTAN también habló sobre la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte diciendo que mostraba la dependencia de Rusia de lo que describió como otras potencias autoritarias Telesucesos Sports deportes 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 todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde Arena Telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar todas las tardes deportes en Telesucesos Sports bajo la dirección del arquitecto David López la visión objetiva de quien vive el deporte Sucesos deportivos visión de un equipo de opinión joven de comunicadores Telesucesos llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad el básquet esgrima tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en Telesucesos Sports sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29 Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavolei la transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43 TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y Youtube Telesucesos HD si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavolei comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavolei emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavolei que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país anuncie en Telesucesos Sports y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular Telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolei dentro y fuera del ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol el tenis box golf racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook Youtube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolei deporte tan nuestro somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio ARENA Telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte simple y gratuito llama nuestros números de contacto 2021 224 o al 0989 973 725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo ARENA Telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano el ecuavolei Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país consideramos que el ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano ARENA Telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte ARENA Telesucesos el escenario para campeones ARENA Telesucesos atiende deportes de su preferencia basquetbol tenis de mesa escriba taekwondo fútbol sala box alterofilia como llegar nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones ARENA Telesucesos la cancha del ecuavolei por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido Telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos y de quienes son de los